Lo mitote lleva por nombre y así suena compadre ¡Vámonos capo Ángel! Hay mitote pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullan en comandos Equipo sofisticado Los radios tronando todo coordinado Aquí le doy santo y señal Los comandantes de la sierra Si quieren darme la cara Bríjense la barba y métanse la quema Traigo buena artillería Lito pa' dar guerra Tan puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente Y los muevo entre ranchos Pero no mucho se acerca Porque los arremangamos Los cincuentas empotrados Rieses actuados para reventarlos Hay mitote pa' los ranchos Dicen que ahí andan los guachos Harinos camuflajeados Los señores no se confundan Seguimos en uno a la orden del muchacho Le relumbra la cintura La super del once Le brilla con la luna Con un trago de 70 La mirada siempre al frente Sería en lo que quiero Y a donde he llegado Con el sombrero bien puesto Mi respeto pa' los capos Mi respeto pa' los capos Aquí andamos bien pendientes Patrullo entre cerros Cuidando los ranchos Tartal, márcale a la banda Hoy voy a agarrar la jarra Los mitotes no se acaban Bonito bailan los guachos Retumban los cuernos Truena a la matraja Tartal, márcale a la banda Te pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara